La mejor oración del mundo para comenzar el mes. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Efesios 5.2 Por favor, relájate, cierra tus ojos y concéntrate en todo lo que quieres para este mes. Y escribe tu petición debajo en los comentarios mientras escuchas esta poderosa oración. Dios omnipotente, Tú que haces salir el sol sobre los justos y pecadores. Tú que alimentas las aves del cielo y vistes los lirios del campo. Haz que en toda nuestra vida busquemos primeramente tu reino y que seamos justos en todo. Que no nos falte el trabajo, el techo bajo el cual nos cobijamos, ni el pan de cada día. Líbranos de las enfermedades y de la miseria y no permitas que ningún mal nos domine. Sálvanos del pecado, el mayor de todos los males, y que siempre estemos preparados santamente a la muerte. Por tu misericordia, Señor, haz que vivamos siempre en tu gracia. Así seremos dignos de adorar tu amable providencia en la eterna bienaventuranza. Divina Providencia, precisamos que sigas ocupándote y ayudándonos en los asuntos de nuestras vidas. En especial, suplicamos nos atiendas en lo que con franqueza, humildad y esperanza hemos solicitado en esta oración. A ti hemos acudido en nuestras inquietudes y dificultades, pues sabemos que con tu dulzura y generosidad nos das lo necesario para que no pasemos tribulaciones. Nos sometemos con todo el alma a tus designios. Nos acogemos con gran certidumbre a tu amor y protección. Nos entregamos y de tu misericordia esperamos tus favores. Amado Dios, te doy gracias por este nuevo mes que comienza y vengo a entregártelo en tus manos para que guíes cada uno de mis pasos y los de mi familia durante todo este tiempo. Que tu bendición sea con nosotros desde el inicio al fin y que en este mes nos ayudes en nuestras metas y objetivos para que sean cumplidos con excelencia, con tu dirección y favor. Haz que este mes sea un mes de bendiciones para mí y para mis seres queridos. Acompáñanos en nuestras jornadas de cada día y ayúdanos a cumplir con nuestras obligaciones de la mejor manera. Y al llegar cada noche, permítenos reunirnos en nuestro hogar para dar testimonio de tu amor e infinita bondad. Bendice nuestra salud y danos sabiduría para hacer los cambios necesarios en nuestros hábitos, para mejorar nuestra calidad de vida. Que tu protección y cuidado esté sobre nosotros. Guarda nuestra salida y nuestra entrada en cada lugar que transitemos. Ayúdanos en nuestras labores, trabajos y estudios para que lo hagamos como para ti y que podamos mejorar y obtener salarios dignos para el sustento de toda la familia y progresos acordes con tu buena voluntad. Que este mes veamos tu gracia sobre nosotros y nos permita subir un nuevo escalón en nuestro crecimiento espiritual. Dios, protégenos, purificanos, oriéntanos, condúcenos por el camino del bien. Tú eres nuestro guía y nos vas a proteger. Aleja de nuestra familia las preocupaciones, las personas deshonestas, los malos entendidos. Sana nuestras angustias y enfermedades. Abro mis puertas con el fin y la buena fe a las bendiciones de la fortuna para que me den su favor en todo lo que pido. Que la dicha y la salud estén en mis puertas, que la prosperidad y la abundancia entren en ella, que la riqueza y el éxito moren en mi hogar, que la felicidad, el amor y el bienestar económico siempre en mi casa estén presentes. Que el dinero que preciso para suplir mis necesidades sepa mi nombre y dirección y así poder llegar a fin de mes sin complicación alguna. Que el dinero no sea un problema en mi vida. Pona mi alcance todo lo bueno y beneficioso. Aleja lo que me impide que no avance y sea feliz y ayúdame a salir de lo que me agobia y oprime. Tú me enseñaste que siempre me otorgas aquello que considero merecer. Por esta razón hoy manifiesto frente a ti que soy consciente de mi valor y de cada uno de los talentos que me entregaste para vivir una vida digna y próspera. Tú que tienes el poder de hacer y deshacer dame nuevas oportunidades y cambia todo lo que está mal en mi vida. Tú que sabes lo que me conviene y que es lo mejor para mí limpia y purifica mis caminos. Aleja todo lo que me dan y perjudica. Abre las puertas que están cerradas. Amado Dios que sanas a los enfermos y levantas a los abatidos de corazón. Tú que premias la paciencia de tus siervos con la alegría y la felicidad eterna. No nos desampares y auxílianos con tu poderosa asistencia. Concédenos total confianza en tu cordial providencia y libranos siempre de toda adversidad y de todo lo que es causa de nuestra aflicción. Danos el don de conocer la gloria de la eterna Trinidad. Guía nuestros espíritus y nuestras vidas. Llévanos por los senderos de la paz y el éxito. Aparta de nosotros todo peligro, enemigo y maldad y en los momentos de incertidumbre protégenos y cúbrenos con tu misericordia y concédenos el alivio que necesitamos para afrontar este nuevo mes. Por los santos ángeles guardianes, San Miguel Arcángel, San Rafael, San Gabriel, solicito que este mes sea un mes donde los milagros sucedan día a día, trayendo abundancia, protección y prosperidad a toda mi familia. Te agradezco, Dios, este momento tan importante porque el amor que tú me ofreces no podré encontrarlo en ningún otro lugar. Sólo tú, como el Padre que eres, me sabrá guiar y acoger en su gloria y me enorgullezco de poder estar entre los hijos e hijas que tienes en este mundo. Mi corazón se siente agradecido contigo, mi Dios, porque antes anduve por sitios de oscuridad con la mente agobiada por los problemas y sin poder ver una salida a las dificultades de la vida. Pero cuando te conocí, todo cambió porque me enseñaste que la vida es más que las complicaciones y el estrés. Me enseñaste que detrás de cada persona siempre va un espacio de bondad que todos tenemos y necesitamos mostrar al mundo. Ahora yo creo en tu promesa, mi Señor amado. Te agradezco la oportunidad, mi Dios bendito, de haberte conocido y charlar contigo de esta manera, hablándote con la confianza que sólo un Padre como tú puede inspirar. Qué sensación tan grata es la de compartir esta forma contigo. Mis palabras las encomiendo al amor de tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor, porque Él es quien podrá llevar mis ruegos hasta ti para que puedas oír con amor y comprensión y me puedas ayudar en todas las dificultades que atravesar este mes. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un bendecido mes. Y si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. La mejor oración del mundo para comenzar el mes y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Efesios 5.2 Por favor, relájate, cierra tus ojos y concéntrate en todo lo que quieres para este mes y escribe tu petición debajo en los comentarios mientras escuchas esta poderosa oración. Dios Omnipotente, Tú que haces salir el sol sobre los justos y pecadores, Tú que alimentas las aves del cielo y vistes los lirios del campo, haz que en toda nuestra vida busquemos primeramente Tu reino y que seamos justos en todo. Que no nos falte el trabajo, el techo bajo el cual nos cobijamos ni el pan de cada día. Líbranos de las enfermedades y de la miseria y no permitas que ningún mal nos domine. Sálvanos del pecado, el mayor de todos los males y que siempre estemos preparados santamente a la muerte. Por Tu misericordia, Señor, haz que vivamos siempre en Tu gracia, así seremos dignos de adorar Tu amable providencia en la eterna bienaventuranza. Divina providencia, precisamos que sigas ocupándote y ayudándonos en los asuntos de nuestras vidas. En especial, suplicamos nos atiendas en lo que con franqueza, humildad y esperanza hemos solicitado en esta oración. A Ti hemos acudido en nuestras inquietudes y dificultades, pues sabemos que con Tu dulzura y generosidad nos das lo necesario para que no pasemos tribulaciones. Nos sometemos con todo el alma a Tus designios. Nos acogemos con gran certidumbre a Tu amor y protección. Nos entregamos y de Tu misericordia esperamos Tus favores. Amado Dios, te doy gracias por este nuevo mes que comienza y vengo a entregártelo en Tus manos para que guíes cada uno de mis pasos y los de mi familia durante todo este tiempo. Que Tu bendición sea con nosotros desde el inicio al fin y que en este mes nos ayudes en nuestras metas y objetivos. para que sean cumplidos con excelencia, con Tu dirección y favor. Haz que este mes sea un mes de bendiciones para mí y para mis seres queridos. Acompáñanos en nuestras jornadas de cada día y ayúdanos a cumplir con nuestras obligaciones de la mejor manera. y al llegar y al llegar cada noche permítenos reunirnos en nuestro hogar para dar testimonio de Tu amor e infinita bondad. Bendice nuestra salud y danos sabiduría para hacer los cambios necesarios en nuestros hábitos, para mejorar nuestra calidad de vida. que Tu protección y cuidado esté sobre nosotros. Guarda nuestra salida y nuestra entrada en cada lugar que transitemos. Ayúdanos en nuestras labores, trabajos y estudios para que lo hagamos como para Ti y que podamos mejorar y obtener salarios dignos para el sustento de toda la familia y progresos acordes con Tu buena voluntad. Que este mes veamos Tu gracia sobre nosotros y nos permita subir un nuevo escalón en nuestro crecimiento espiritual. Dios, protégenos, purificanos, orientanos, condúcenos por el camino del bien. Tú eres nuestro guía, y nos vas a proteger. Aleja de nuestra familia las preocupaciones, las personas deshonestas, los malos entendidos. Sana nuestras angustias y enfermedades. Abro mis puertas con el fin y la buena fe a las bendiciones de la fortuna para que me den su favor en todo lo que pido. Que la dicha y la salud estén en mis puertas, que la prosperidad y la abundancia entren en ella, que la riqueza y el éxito moren en mi hogar, que la felicidad, el amor y el bienestar económico siempre en mi casa estén presentes, que el dinero que preciso para suplir mis necesidades sepa mi nombre y dirección, y así poder llegar a fin de mes sin complicación sin complicación alguna, que el dinero no sea un problema en mi vida. Pona mi alcance todo lo bueno y beneficioso, aleja lo que me impide que no avance y sea feliz, y ayúdame a salir de lo que me agobia y oprime. Tú me enseñaste que siempre me otorgas aquello que considero merecer. Por esta razón hoy manifiesto frente a ti que soy consciente de mi valor y de cada uno de los talentos que me entregaste para vivir una vida digna y próspera. tú que tienes el poder de hacer y deshacer, dame nuevas oportunidades y cambia todo lo que está mal en mi vida. Tú que sabes lo que me conviene y que es lo mejor para mí, limpia y purifica mis caminos, aleja todo lo que me dan y perjudica, abre las puertas que están cerradas. Amado Dios, que sanas a los enfermos y levantas a los abatidos de corazón, tú que premias la paciencia de tus siervos con la alegría y la felicidad eterna, no nos desampares y auxílianos con tu poderosa asistencia. Concédenos total confianza en tu cordial providencia y líbranos siempre de toda adversidad y de todo lo que es causa de nuestra aflicción. Danos el don de conocer la gloria de la eterna Trinidad. Guía nuestros espíritus y nuestras vidas. Llévanos por los senderos de la paz y el éxito. Aparta de nosotros todo peligro, enemigo y maldad y en los momentos de incertidumbre protégenos y cúbrenos con tu misericordia y concédenos el alivio que necesitamos para afrontar este nuevo mes. Por los santos ángeles guardianes, San Miguel Arcángel, San Rafael, San Gabriel, solicito que este mes sea un mes donde los milagros sucedan día a día, trayendo abundancia, protección y prosperidad a toda mi familia. Te agradezco, Dios, este momento tan importante porque el amor que tú me ofreces no podré encontrarlo en ningún otro lugar. Sólo tú, como el Padre que eres, me sabrá guiar y acoger en su gloria y me enorgullezco de poder estar entre los hijos e hijas que tienes en este mundo. Mi corazón se siente agradecido contigo, mi Dios, porque antes anduve por sitios de oscuridad con la mente agobiada por los problemas y sin poder ver una salida a las dificultades de la vida. Pero cuando te conocí todo cambió porque me enseñaste que la vida es más que las complicaciones y el estrés. Me enseñaste que detrás de cada persona siempre va un espacio de bondad que todos tenemos y necesitamos mostrar al mundo. Ahora yo creo en tu promesa, mi Señor amado. Te agradezco la oportunidad, mi Dios bendito, de haberte conocido y charlar contigo de esta manera, hablándote con la confianza que sólo un Padre como tú puede inspirar. que sensación tan grata es la de compartir esta forma contigo. Mis palabras las encomiendo al amor de tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor, porque Él es quien podrá llevar mis ruegos hasta ti para que puedas oír con amor y comprensión y me puedas ayudar en todas las dificultades que atravesaré este mes. En el nombre de Jesús, Amén. Que tengas un bendecido mes. Y si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.